... Para salir del estado catatónico en el que nos ha dejado esta pandemia, nuestro tratamiento de choque de hoy pasa por asumarte a las ventanas y comprobar que ha quedado de niños mutantes en su nuevo disco. Superar tus recelos a las remezclas y a la electrónica de la mano de Bronquio, acudir con varias frecuencias a tu tienda de discos más cercana y sumergirte en el roco oscuro de María Guadaña. Advertimos que la reacción al tratamiento es inmediata. Después del 10 viene el 11. Los granadinos de niños mutantes decidieron que era un buen momento para olvidarse de sí mismos y entregarse a la producción ajena. Abrieron las ventanas, así se titula su nuevo disco, el 11, y dejaron que entrara el aire. Ha llegado la hora de decir la verdad, de poner las cartas sobre la mesa. El verano llega, el pasado pesa, como pesa la noche en la ciudad, como barra en las hojas, en las aceras, como las averías definitivas, como el campo que eran las avenidas, como el sol que quema algunos días de agosto. Un hombre solo, una mujer, así toma... ¿Por qué el nombre? ¿Creéis que ha sido una oportunidad? ¿O habéis sido un poco visionarios? ¿Por qué el nombre de Ventana para este nuevo trabajo? Ojalá no hubiéramos sido visionarios. Nosotros no estábamos pensando para nada en que las ventanas se iban a convertir durante más de dos meses de nuestra vida casi en nuestra única forma de comunicación con el mundo en algunos momentos. Nosotros lo que estábamos pensando era una metáfora. Las canciones son ventanas. Son nuestra forma por donde nosotros vemos el mundo y por donde el mundo nos ve a nosotros. Es esa doble relación que tiene la ventana. Tuvisteis que tomar una decisión valiente porque vuestro disco se publica el 20 de marzo ya en pleno estado de alarma y supongo que esos momentos no tuvieron que ser fáciles. Tuvisteis que reuniros y tomar esa decisión de forma conjunta y unánime. Entiendo. La decisión no fue fácil como creo que ninguna de las decisiones que se tienen que estar tomando ahora mismo en esta época. Tendrá que pasar tiempo para que valoremos todo lo que está pasando. A lo mejor desde el punto de vista industrial de marketing y tal pues nos hemos pegado un tiro en el pie pero creo que no nos corresponde a nosotros. La parte de nosotros que controlamos es la artística y para nosotros el poder haber llevado un poco de luz a gente que bueno, porque ha estado en sus casas confinadas y de llevar un poco de música nueva que quizás algunos están esperando y así nos lo han hecho saber y de que se olviden durante un breve estado de tiempo de todo esto que nos ha estado pasando pues nada, la música no es curativa quizás del todo pero sí es paliativa y puede hacer feliz a mucha gente y si lo hemos conseguido durante este tiempo pues bien. Y queríamos preguntaros por qué esas ventanas que vosotros habéis abierto en este disco las habéis abierto también a una producción variada en las canciones tenéis hasta cinco contadnos un poco vosotros pero son hasta cinco productores o cinco equipos de producción distintas para diez canciones no sé cómo ha sido ese proceso porque es algo completamente distinto a lo que se suele hacer y a lo que solíais hacer vosotros hasta ahora. Ha sido un proceso maravillosamente loco maravillosamente loco complejo, muy intenso hubo un momento cuando nos planteamos este disco el que iba después de diez no teníamos claro casi nada pero sí teníamos claro algo era que no teníamos muchas ganas de volver a pasar un año entero metido en el ensayo haciendo canciones que es lo que hemos hecho durante más de veinte años de nuestra vida y diez discos y varios EP's. Hace un par de días leíamos una crítica del disco reciente que dice que no parecemos nosotros que de repente es como un disco que no es de niños mutantes bueno, pues eso es justamente lo que haríamos. Para mí lo peor de esta experiencia ha sido terminarla yo me tiraría la vida entera haciendo sesiones de grabación de dos canciones en dos canciones conociendo a gente nueva porque la verdad es que tú puedes conocer a alguien con quien produces por ejemplo a Carlangas de Novedades Carmiña o a Noni de Lori Meyer nos conocemos desde hace muchos años pero la convivencia intensa que se genera cuando estás en el proceso de creación y de grabación de un disco descubren mucho más de cada persona y todos se han metido a saco en las canciones pues Cristina Rosenving ha estado trabajando conmigo en letras de canciones todos los demás han tocado instrumentos han cantado en fin lo más bonito está relacionado sobre todo ahora que estamos con el distanciamiento social justo en estar tan cerca de personas muy interesantes y con mucho talento dicen que no volverá que ya no quiere ni vernos pero sé que falta poco tiene la llena lo que siento la vestida de blanco a perdonar a los corazones abrirán los corazones y tendrás que arrodillarme las vueltas que da la vida quizás nadie las espera ni el fuego ni el agua pueden gobernar a quien goberna las vueltas que da la vida quizás nadie las espera ni el fuego ni el agua pueden gobernar a quien goberna ¿qué os ha marcado de este confinamiento y de esta experiencia tan inaudita que estamos viviendo todos como sociedad? yo sinceramente no me quedo con nada tengo que ser sincero empezamos muy fuerte y pensamos que íbamos a hacer personas mejores cada día que pasa yo me doy cuenta de que eso va a tardar desgraciadamente bueno sí me quedo con una cosa que cuando lo pasas mal te das cuenta de poner valor a las cosas realmente que te interesan y en ese sentido yo creo que sí nos ha pegado todo un guantazo de saber lo que necesitamos a alguien cerca y poner una escala de valores que creo que es bastante 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 diferente a la prepandemia en ese sentido pues no sé lo que sí me gustaría es que quedara algo de esto después pero sinceramente sería mucho más feliz si no hubiera pasado la pandemia hombre yo creo que hay una toma de conciencia generalizada de muchas cosas de todo el mundo creo que se ha dado cuenta de de que el ritmo que llevamos es un ritmo bastante absurdo que que la pausa que forzosamente no la hemos tenido que tomar hay también sienta sienta bien la toma de conciencia del daño que hacemos a la naturaleza de de que no necesitamos tanto consumo hay muchas cosas que que hemos podido ver con con claridad lo triste es que la olvidemos muy muy rápido la verdad es que yo echo de menos la cuarentena en muchos sentidos evidentemente quitando los trágicos los personales los económicos pero yo me levanto por la mañana ahora mismo y digo hostia que mierda por lo gusto que estaba yo en mi casa con mi familia tan tranquilo sin estrés sin tráfico si todo lo que ha descrito Juan Alberto a mi me hace echar de menos la cuarentena creo que todo lo contrario que a mi querido compañero Andrés pero nos merecemos una vida mejor más tranquila con menos sobresaltos y con mucho más tiempo para nosotros mismos y yo creo que esa es mi enseñanza de la cuarentena Todo va a cambiar, todo va a cambiar 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 Hola, soy Mario Garrido, de El No Sur, y trabajo en la producción de festivales. Mi propuesta de hoy es el grupo Santo Rostro, grupo de mi tierra de aquí de Jaén, de Gila, de su tercer disco, del suyo discográfico Discos Macarra. Es una banda difícil de definir en una sola palabra, rock con densidad en el sonido y oscuridad en la melodía, con un continuo trabajo de experimentación, una propuesta alternativa dentro del rock estatal a la que hay que seguirle la pista. Muchas veces que he sido sincero Hola, soy Sergio Fernández de la página de Ingrid Granada y quiero recomendar Capital Silencio, cuarto álbum, segundo LP de la banda Granina Verona. Un disco que debería ser de su consagración y que confirma la evolución de su indie rock hacia sonidos old rock más electrónicos, más luz a través de buenas melodías vocales, mayor presencia de sintetizadores, pero siempre manteniendo una fuerte identidad rock de guitarras contundentes. Nueve canciones con mucha dinámica, en Capital Silencio hay mucho que escuchar. Un saludo y mucha salud. Electrónica, samples y remezclas desde Jerez de la Frontera y bajo el prisma personalísimo de Bronquio, una de las sensaciones de la escena urban. Acaba de publicar su primer EP y ya podemos decir que no será el único. Soy Bronquio, vivo en Jerez de la Frontera y hago música electrónica. Tengo varios singles publicados con colaboraciones como Pablo Peña de Pony Grabo, Esteban y Manuel, Karl Langa de Nueva Descarmiña o For Igual, que es mi amiga con la que llevo haciendo todas las canciones desde que empecé prácticamente. A la hora de trabajar, no tengo un proceso de trabajo definido y es todo bastante impulsivo. Intento que suene lo más coherente y real posible respecto a quién soy. Y por eso uso audio de amigos míos, del WhatsApp, y sampleo cosas como que han formado parte de mi vida, de alguna manera. Como la canción Niño, que sampleo a Loli y Manuel, porque es una canción que mi madre me cantaba desde pequeño, en la bañera. Todos los vídeos clips que tengo los he hecho yo con el móvil, directamente con el iPhone y empezó siendo una necesidad por no poder pagar la producción de un vídeo a nadie y después me di cuenta que me sentía bastante a gusto teniendo el control total, como de la obra completa, de la imagen, de la canción, bueno, del concepto. Es como un concepto mucho más cerrado en el que me siento más identificado que quizás si me lo hiciera otra persona. Hago producciones tanto para mi proyecto como para otra gente, como el disco nuevo de Kiko Veneno, Sombrero Roto. Sombrero Roto, siempre buscando por los caminos hoy como ayer personas llenas de alma y coraje versos tan dulces como la miel. Y por otra parte, a veces hago remixes como a Rocío Márquez de su canción Empezaron los 40, a Camellos, a Fawks o Natalia Lacunza. Tengo mis pies en lo terrenal, pero mi mente empieza a evitar caminando por las nubes, todavía no me quiero bajar, pero algo duele más, algo duele más, y nunca se va, algo duele más, algo duele más. Ahora voy a sacar mi primer EP, que se llama Volumen 1 y está compuesto por cuatro canciones que llevo tocando en directo desde que empecé a dar directos prácticamente, y tres son míos y hay otro que es mío y de For Evil, que es el single que va a preceder al estreno del EP con su libro escrito. La decisión de sacar este primer EP ha sido porque tengo como 3.000 canciones hechas y quiero publicarlas todas, o casi todas. Y bueno, la pandemia, obviando todo lo malo que ha ocurrido, a mí verdaderamente me ha venido muy bien, porque me ha dado tiempo para reorganizar el caos que tenía de mi disco duro, de millones de carpetas, de proyectos, de canciones, y de ahí ha nacido un poquito el EP. No sé, es como que siento un poco que el confinamiento y estos meses de tranquilidad y conciertos me ha servido para pasar de nivel el respeto a mí mismo como que tengo las cosas más claras y estoy más segura a la hora de hacer las canciones. ¡Gracias! 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 y que avecina que es un disco cargado de sorpresas tenemos muchas ganas de escucharlo espero que vosotras y vosotros también ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Mariquilla Guzmán del programa de Radio Territorio Indie también pincho como Chico Unicornio y el disco que quiero recomendaros es el último publicado por Los Aguares de la Bahía se titula Modern Horror lo publicaron en abril y bueno aunque el título no estaba pensado para tiempos de pandemia así que es verdad que define muy bien este rol moderno que nos ha tocado vivir el disco se compone de cuatro canciones de cuatro temas en los que hay power pop hay electrónica hay sintetizadores y sobre todo tiene toda la energía de la que hace en gala la banda de Paco Loco y compañía así que nada si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo hagáis que lo disfrutéis y sobre todo que lo bailéis ¡Un abrazo! La multitud repite histérica nadie se atreve a interrumpir la colección la grada se ha quedado afónica será algo trágico si ya interrumpo el show Las tiendas de discos son sinónimo de resistencia tienen que hacer frente al implacable al arrollador mercado digital que ahora cuenta con un potente aliado el coronavirus aldeas galas que sus propietarios están dispuestos a defender con brebajes y astucias Los tres regentáis tiendas de discos en vuestra respectiva ciudad y la situación ya era complicada antes del coronavirus mantenerse en pie era ya un acto heroico pero imaginamos que ahora con la irrupción del coronavirus aún se complica más la situación Los discos son un producto de primera necesidad siempre es un pequeño lujo entre comillas digamos y siempre cuesta cuesta vender no una cosa que se venda sola ni nada imagínate poniéndonos estos obstáculos pues ha sido bastante complicado yo pienso que se echará un poco en falta este verano el turismo el turismo por lo menos para mí aquí en Málaga es fundamental a la hora de vender no sé si va a llegar a entrar gente no sé si va a haber un movimiento así interesante yo estoy ya esperando las navidades a ver cómo yo entré a trabajar muy chico con mi padre y me da la sensación como que esto es un poco como una vuelta atrás que me da pena porque se estaba cogiendo un ambiente muy guay en las tiendas de discos había un revival del vinilo muy bonito y ahora es verdad que es como un poco como que dices joder que he vuelto para atrás 15 años o 20 años y aunque vaya un poco contra vuestra naturaleza pero no sé si como modo de subsistencia os habéis planteado la posibilidad de reforzar las ventas online en mi caso por ejemplo han aumentado automáticamente me imaginaba que la gente al estar encerrada pues recurriría más a la compra por internet y a mí me ha ocurrido he visto que me ha repuntado un poquillo la venta por internet de hecho también he aprovechado que he tenido tiempo libre de sobra para añadir más productos hay discos que aquí en la tienda puede estar tres meses pero los sube a internet y te lo compra un tío de Galicia o de Japón que los japoneses son muy coleccionistas entonces le damos nosotros la salida al disco por fin ese que no vendíamos y también le damos la alegría al japonés aunque no se le vean los ojos se pondrá contento siempre están sonriendo yo normalmente a todo el mundo le meto una postalilla de Málaga y le recomiendo que se pase por aquí que la mayoría de la gente esté escrita a mano y encima te lo agradecen ¿sabes? y eso Amazon no lo hace tío está muy bonito el Record Store Day es una iniciativa con la que se pretende de alguna manera también apoyar al sector a las tiendas de discos este año se ha tenido que aplazar por el coronavirus y se ha celebrado un sucedáneo pero creo que las medidas que se llevan a cabo que se implementan desde el Record Store Day no son suficientes por lo que he podido leer parece que todavía los discos parece que son un producto caro y que haría falta otro tipo de apoyo ¿qué es lo que pensáis vosotros? yo empezaría por bajarle el IVA claro pues sí porque un libro y un disco para mí es lo mismo lo que pasa es que uno entra por un sitio y otro por otro y no es normal que estén el 4% de IVA a los libros y el 21 los discos vamos yo no lo entiendo a mí me ha dado la sensación más bien de que las grandes compañías discográficas han querido hacer negocios añadiendo un día más de Record Store Day porque no no han jugado nada con los precios cuando uno ve los anuncios de televisión y ve que es la cervecera y le van a regalar un millón de cerveza a los bares y que Donut se va a molestar en hacer un millón de Donut para los negocios pues dices tú bueno las compañías discográficas piensan hacer es totalmente cierto es verdad que las ediciones especiales y todas estas cosas no yo no veo con todo mi respeto hacia las discográficas o los músicos pero no veo que estén apoyando tampoco las tiendas porque son carísimas o sea y es carísima no solo para nosotros que le ganamos poquillo en realidad sino también para el que lo va a comprar yo creo que debería de ser un día no de regalar la música pero de celebrar la música de una manera un poco asequible a cualquier persona es importante ¿no? la esencia de vuestro negocio sigue siendo ese espacio físico concreto tangible porque ¿cómo animarías a la gente a que acudiera a las tiendas de discos? ¿qué encontramos en las tiendas de discos que no encontramos en otro sitio? consejo de uno de nosotros tres eso eso es lo más bonito que hay yo soy el que menos tiempo lleva en esto y cuando ha ido a una tienda y pues yo he comprado en las dos y te o estás escuchando el colega algo allí y te dice ¿esto qué es? porque te ha molado o te aconseja un disco que tú no te has enterado que has salido o de un grupo que estás despiste y no conoces eso es lo más bonito que hay la verdad que cuando llegan ciertos clientes que conoce de hace ya tiempo pues sabe a sus gustos y muchas veces ni siquiera sin comentárselos le pone de fondo cualquier cosa y te termina preguntando ¿no? y esto que está sonando ¿qué es? ¿no? llegamos a ver eso en la película Alta Fidelidad me parece claro, claro me han dado cuenta al abrir que obviamente no es un público masivo pero mucha gente entra a la tienda y se alegra mucho de que sigamos abiertos y nos felicitan y nos apoyan y eso da mucho ánimo para seguir para adelante porque son la gente de tu ciudad vamos y apuestan mucho por se han dado cuenta de que realmente el negocio pequeño y el negocio de barrio es importante y es una pena que desaparezca por las grandes multinacionales y por las grandes superficies entonces es bonito la verdad María Guadaña se hace acompañar de los afiladores para presentarnos su propuesta de rock punzante incisivo y con emoción a flor de piel desde Jaén la afilada cuchilla de María ciega todo lo que encuentra a su paso sin perder la sonrisa soy María Guadaña de Jaén María Guadaña es una mujer luchadora guerrera corazón roto pero recompuesta sin miedo sin miedo a decir lo que piensa ni el que dirán una mujer la música de María Guadaña y los afiladores está llena de tensión es rock es un rock oscuro tiene toque folky y por qué no cabaretero lo que sí tenemos claro en nuestros directos y siempre lo decimos así es que vamos a disfrutar hasta que duela y de eso se trata de gozar y disfrutar dentro de la oscuridad en la oscuridad también hay goce las canciones de Remedios Paganos son una explosión de sinceridad y emoción personal que saca bueno lo que creo que casi todos llevamos dentro hay dolor hay amor hay sexo y hay revancha y todas vienen a contar un poco esa necesidad de superación y de seguir adelante para seguir viviendo a pesar de algunas atrocidades personales y vividas pero siempre hay un toque de esperanza el problema de la mujer en el rock es como el problema de la mujer en la sociedad en general porque el machismo está representado en cada una de las facetas en las que vivimos es cierto que para todos los grupos se ha parado la gira los conciertos las salidas de discos pero lo que no puede ser es que ahora toda esa carga esa falta de trabajo ese teletrabajo esa conciliación recaiga más en la mujer que en el hombre y desde la asociación MIM algo que reivindicamos desde ya presencia de las profesionales presencia de la música pero sobre todo hacia una sociedad igualitaria la canción que voy a interpretar se llama Peregrino es la menos autobiográfica de todas las que he escrito hasta ahora no he matado a nadie y espero no hacerlo nunca y cuenta la historia de encuentro amor pero que el que miente la paga y hay revancha así que espero que disfrutéis de la oscuridad folky de Peregrino una tarde de otoño comenzó a diluviar le vi por el camino dije al pasar donde vas peregrino tan lejos de tu hogar es muy largo el camino mañana mañana seguirás sonrío complacido te daré mi cantar mi cantar fue su voz como un río me dejé arrastrar murmullos de sirena atraviesan mi piel con canto de sirena júrame quédate pero al día siguiente se quería marchar no si puedo evitarlo te tendré que matar te tendré que matar y ha enterrado su cuerpo al pie del limonar cuando abrazo su tronco oigo cantar ah 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 ¡Gracias!